Hará un reconocimiento de la fuerza enemiga. ¿Dónde? A la izquierda, señor. Bajemos. Conector, maestro. Conectado. ¿El interruptor central? Conectado. Buenos días, señor. Buenos días, sargento. Lamento la demora. ¿Quiere tomar los controles, señor? No, gracias, capitán. Iré como pasajero. Desaparecidos en acción. Dos. ¿Cuáles son las condenadas de L.C., Kelly? 37403019. Estamos directamente encima. Vamos a saludarlos. Lagarto 4, los llama Zebra 6. Lagarto 4, estamos recibiendo su señal. Señor, hay un fiero combate allá abajo. A Charlie lo tienen copado tres kilómetros al sur de la zona L. ¿Y está muy mal? Les disparan de todos los ángulos, señor. ¿Quiere descender? ¿Quiere descender? Están por ustedes. Estén preparados. Bajemos, capitán. ¡Listos! ¡Avancemos, señor! ¡No te precipites! ¡No te precipites! ¡Eli, excelente! ¡Vámonos ya! ¡Vamos, tenemos que irnos! ¡Vamos! ¡Rayos! ¡Diablos! ¿Estás bien? ¡Sí, perfecto! ¡Vamos al helicóptero! ¡Andando! ¡Señor! ¡Están masacrados, monseñor! ¡Coronel! ¡Somos los parroquianos! ¡Suba, rápido! ¡Rápido! ¡Señor! ¡Yo me de cargo! ¿Qué diablos fue eso? ¡Nos dieron! ¡Vamos a caer! ¡Tratarán de llegar al lago! ¡Prepárense para saltar! David Mister, Capitán. Desaparecido en acción. Ernest Franklin. Sargento Mayor. Desaparecido en acción. Lorenzo Pelka. Cabo. Desaparecido en acción. ¡Debe saltar! ¡Tiene que obedecer, Teniente! Anthony Massili. Anthony Massili. Teniente. Desaparecido en acción. James Bradford. Coronel. Desaparecido en acción. El día en que la patria recuerda a sus muertos en combate. Le enviamos un saludo especial a los muertos de la guerra en Vietnam. Un soldado norteamericano que murió allá ocupa su sitio hoy en un lugar de honor, la tumba del soldado desconocido. Casi diez años después de que los últimos americanos salieron de Saigón, se hace el desfile para los combatientes de esa guerra. Tambores y cantos fúnebres, tambores y cantos fúnebres, un féretro y una bandera envuelta en plástico para protegerla de la lluvia. En el anfiteatro del cementerio de Arlington, los familiares de los desaparecidos en acción esperan el féretro y recuerdan. Se preguntan si sus hijos aún están vivos y por qué el mundo protesta y permite que el gobierno vietnamita viole flagrantemente los acuerdos de la convención de Ginebra. Los rumores de que hay torturas físicas y mentales hacen la espera aún más insoportable. Las familias son reconfortadas por un consternado presidente. No escribimos el último capítulo. No cerramos el libro. Todo está vivo en nuestra memoria. El fin de nuestra participación en Vietnam no puede llegar antes de obtener una cuenta confiable y definitiva de los desaparecidos en acción. Coronel Jin, tal vez le importe poco la convención de Ginebra, pero un día va a tener que responder. La convención de Ginebra cubre solo a los prisioneros de guerra. Sus hombres no serán prisioneros de guerra. Son criminales comunes. Les he venido repitiendo que no hay escapatoria de mi campamento, a no ser que consideren la muerte como una fuga. Están rodeados por desfiladeros, montañas y selvas llenas de trampas y un puente colgante infranqueable. No sé, ninguno de ustedes ha logrado escapar y ninguno lo logrará. La única forma para que ustedes dejen mi campamento es que Braddock confiese. Él defiende a la nación que los ha olvidado a ustedes. Una nación criminal que el resto del mundo rechaza. Están asesinando a sus embajadores nefastos en todas partes del mundo. Tengo algo para ti. Es una belleza. Cuatro centímetros. Ángelo te da las gracias. Oye, ¿qué te dio? Un bombardero. Solo un gusano para su gallina. Ah. ¡Hala! ¡Eh! Aprenderé a no abrir la boca. ¿Tú qué haces? Jamás hablas de más. Trato de decidir si lo que voy a decir vale la pena un golpe. Ojalá pudiera hacerlo. Hace calor. Estoy sudando. Parece que es malaria de nuevo. ¡Oigan! ¡Acérquense! ¡Aquí! ¿Qué está haciendo, Harry? Le morderé la cabeza por unos cigarrillos. ¡Eh! ¡Vamos! ¡No! Coronel Braddock, necesito hablar con usted. Coronel. Coronel. Escuche. Lamento que esos dos murieran. Pero fue inevitable. Tal vez pueda arreglar que Yi no lo presione tanto. Eso le agradaría. ¿Qué le parece, sargento? Sabemos que podría utilizar su tiempo libre. Con el perdón del capitán, señor. Váyase al infierno oriental. Es curioso. Todos ustedes son hombres valientes y creen que yo soy cobarde. No, no es un cobarde. Es un traidor. No soy traidor. Pero nuestro país nos ha olvidado y tenemos que hacer lo que podamos para sobrevivir. Yo no soy el malvado aquí. Es Braddock y su estúpido orgullo. Cuando llegamos aquí éramos cinco veces más hombres. Treinta y tres americanos y ahora véanos. Yo digo que todo lo que Braddock tiene que hacer es confesar por un crimen común y Yi nos enviará a casa. ¿A quién le importa? La guerra ya terminó. Hace no sé cuánto. No sabemos eso. Ya no existe la guerra. Y nosotros ya a nadie le importamos. Ah, no. Pues yo sé que vienen a salvarnos y en tu lugar prefiero morir aquí que tener que explicarle a mi hijo que fue un canalla traidor. Al menos yo puedo ver a mi hijo. ¡Quieto! ¡Suéltelo! Apártese, amigo. Si quieren, mueran. Todos ustedes. ¿Quién te dijo que vendrían? Nadie. Lo inventé para molestarlo. ¿Por qué es preciso que corran? ¡Cielos! Tengo que dormir un poco. Pero al cerrar los ojos veo a mi esposa Gina. Sí, mi Diana va a estar furiosa conmigo. Yo amaba a los chicos más que ella. Hicimos un trato. Ella trabajaría y yo me retiraría para criarlos. Y aún no lo hago. ¡Ni siquiera he visto a mi hijo! Lo lamento. Trato de bloquearlo, pero no puedo. Nadie lo logra. Tú sí, nada te molesta. Solamente... Que no soy fuerte como tú. Las chicas que me desvanezó. No. 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 No, no. No, no. Se le ha juzgado y encontrado culpable de crímenes de guerra contra el pueblo de Vietnam. Se le ha sentenciado a muerte. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No quieres nada! ¡Chou! ¡Chou! Está perdido. ¡Vamos, Chou! ¡Ven para acá! ¡Te voy a matar! ¡Ven para acá! ¡Y te daré tu perecido! ¡Masili! No le conviene a nadie, tú lo sabes. ¿Qué rayos está ocurriendo? ¿Por qué inician esta tortura de nuevo? ¡Cálmate! No te sulfures. Descansa. Ven. Ya. Toma, te traje unas cosas. ¿Es Kinina? ¿Es Kinina? ¿Por qué no pueden dársela? Si Kinina logra vencer a Braddock, nos mataría a todos. Coronel Braddock, he hablado con mis superiores y vamos a dejarlo en libertad. Simplemente nos dejará filmar su confesión una vez. Sin presencia del público. Sin preguntas. Lo haremos ahora. Usted sabe que no puedo hacerlo. Muchos de mis hombres opinan que soy demasiado suave con usted. Pero en él, Braddock, yo no deseaba comunicarle esto, pero tal vez debes saberlo. Su esposa está planeando volver a casarse. Lo han declarado muerto. Su familia lo necesita. ¿Qué? Firme este testimonio y lo dejaré que se vaya a casa, antes de la boda. Coronel Jake, si mi esposa va a volver a casarse, me alegro por ella. Porque si iba a esperar que yo firmara esta confesión, iba a esperar toda su vida. No, 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 no. ¡No, no! Bien, bien, mis alores aquí. Bien, bien hecho, Lau, lo merece. ¡Tú! ¡Ese miserable es la peor porquería después de Néstor! ¡Déjalo! ¡Oírenle! ¡Brado! Ya que está con ánimo de pelear, le daré una pelea. Néstor, vas a ser oponente de Braddock y lo vencerás. No puedo hacerlo, señor. Coronel Jean, el trato fue que yo no tendría que hacerle daño a ninguno de los prisioneros. Bien. No pelees. Pero... Volveré a poner él con tus excompañeros. Y seguramente serás menos popular ahí de lo que antes fuiste. ¿Por qué no recibe unos golpes y se tira, coronel? Nos ahorraremos muchas penas. Levante las manos, Braddock. ¡Levante las manos! ¡El coronel Jean nos está viendo! ¡Que no yo! ¡Delante, señor! ¡Delante, señor! ¡Levántese! ¡Vamos, defiéndase! ¡Vamos, coronel! ¡Defiéndase, por favor! ¡Vamos, coronel! ¡Pelé! ¡Levántese, coronel! ¡Levántese! ¿Quieres apostar? Yo le voy a dar, Esther. ¡Levántese, señor! ¡Colpéelo! ¡Quédese en el suelo, Pelé! ¡Bien! ¡Duro, coronel! ¡Arriba, arriba! ¡Sigue peleando! ¡Te destrozarán, Esther! No quiero pelear, Esther. Ya no hay alternativa, coronel. ¡Cuidado! ¡No más favores! ¡Lo voy a lastimar! ¡De pie, de pie! ¡Peléa! ¡Póngase a pelear, coronel! ¡Arriba, señor! ¡Vamos! ¡Coronel! ¡De pie! ¡Acábelo! ¡Arriba! ¡Golpelo, coronel! ¡Duro, duro! ¡Golpelo, coronel! ¡Uno más! ¡Acábelo de una vez! Dios mío, va a matarlo. ¡Acaba con él! ¡Bien! ¡Eso es, coronel! ¡Así se hace! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda, levántate! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Eso es, Esther! ¡No! ¡Cuidado! ¡Levántate! ¡De pie, coronel! ¡De pie! ¡De pie! ¡Pelea! ¡Pelea, soldado! ¡Pelea, soldado! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Acabe con él! ¡Ahorquenlo! ¡Eso! ¡Bien, coronel! ¡Así! ¡Ja, ja! ¡Ahorquenlo! ¡Eso es, coronel! ¡Ahorquenlo! ¡Ahorquenlo! ¡Feliz! Esto es lo que pasa cuando no se siguen mis instrucciones de inmediato. Se fracasa. Coronel, ¿qué le dijo Jim esta vez? Dice que mi esposa volverá a casarse y que me han declarado muerto. Es mentira lo que dice. Usted lo sabe, ¿o no? Capitán Hough, aún no tiene quinina. Yo no padezco malaria. Aún no, pero tengo algo para ti. ¿Cerveza? Ofréceles un trago. Claro. Y tengo una sorpresa para ti. Te va a gustar. Mira esto. Teniente, toma esto. Gracias. Lo que querías. Gracias, Capitán. Gracias. 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 Coronel Jim, quiero hablar con usted. Soy el oficial al mando. Si es preciso el castigo, castígueme a mí. Confiesa. Admito su equivocación. No. 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 Muy bien. Acuñen. No. 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 ¿Quién era, don? Usted es el responsable. ¿Quién? No. 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 Yo tomaré ese, con los pequeños. Gracias. Me siento muy débil. ¿Qué es eso? Un helicóptero. ¿Un Julio? Es americano. ¡Lucha! ¡Tío! 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 ¡Maso! ¡Tío! ¡Azú! ¡Hτο! ¡Maso! ¡Dio, había! ¡Tío! ¡Gracias! 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 Espero no haberlos asustado. ¿Te gusta mi nuevo helicóptero? Llegues un día antes. Es prestado. El otro era muy pequeño. Te traje un arsenal que evitará que cualquiera se meta en nuestro comercio de sustancias. Lo que nos molesta ahora son tus amigos americanos. ¿Por qué siguen con vida? François, tengo la situación bien controlada. ¡Gracias por nuestro regalo! ¡Eres un demonio! Sabes, esta vez son doncellas. ¡Vamos, chicas! Creo que no viene un equipo de rescate. Nada podemos hacer ahora. Al menos sabemos lo que llevan a la choza. ¿Esas cajas? Van llenas de armas. Y será nuestra huida. ¿Cuándo matarás a los americanos? Cuando me parezca conveniente. Arriesgas nuestra operación. Una operación muy productiva. He pensado adquirir un nuevo reloj. ¿Crees que podrías conseguirme uno de esos modelos digitales? Te dije que matarás a los americanos. ¡Por mi diablos! Si el equipo del rescate los descubre, estamos acabados. ¡Que tu estúpido orgullo no lo arruine! François, acompáñame un momento. Oye... No fue mi intención... Nunca vuelvas a hablarme así enfrente de mis hombres. Es un peligroso ejemplo. ¿Has entendido? Bien. ¿Y ahora? ¿Tienes alguna nueva información sobre el equipo del rescate americano? No. Son rumores. Pero hay alguien que está... ...interrogando. Me pregunto si Opelka murió. No. Si así fuera... ...el coronel Jin estaría mostrándonos el cadáver. Amigo mío... ¿Puedo convencerte de que pases la noche con nosotros y las doncellas? Lo siento. Será mejor que no. No. Es que estoy llevando la sustancia personalmente. Pero volveré para llevármelas. Eh... No olvidéis de mí, Lolo. Coronel Braddock... ...Ranzuá me trajo algo hoy... ...que seguramente va a interesarle a usted. Al parecer... ...su esposa... ...finalmente le ha escrito una carta. Desgraciadamente... ...debe castigársele... ...por el incidente... ...con su finado amigo Opelka. Ha muerto. ... 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 Denle todo lo que quiera. ¡No puedo creerlo! ¡Iremos a casa! Quiero saber quién ganó la serie mundial el año pasado. Yo no sé nada sobre una maldita serie mundial. Soy australiano. No importa, así te queremos. Gene no va a rendirse así. Es grande el equipo de rescate. Lo suficiente para hundir a Gene, ¿eh? Gene es solo. ¿Solo? Nadie sabe que estoy aquí, amigo. Y nadie va a venir aquí por mí. Pero el Comité Internacional, el alto mando y el equipo transmisor... Eran mentiras, claro. Algo tenía que explicarles. Oí rumores de este campamento y vine siguiendo a François. Solo soy un fotógrafo, amigo. Quería fotos como prueba. ¡Diablos! Algo es seguro. Tienes gallas. Sí. Nadie busca entrar en una prisión. Y ahora vamos a salir. Iremos a los deshiladeros. Si algo me pasa, oculté sogas bajo una roca. La verán. Vayan a la frontera, cien kilómetros al oeste. Vámonos. Espere. Gene tal vez lo deje ir. Pero no a nosotros. ¿Qué es eso? Es François. Viene por sus mujeres. Franchos. Él sabe que vine solo. Pues muévase. Solo voy a darles la señal, amigo. Señor Emerson. Solo voy a darles mi señal. Sí. Espero le hayan dicho lo bien que nos hemos tratado. No lo aman, pero creo que están bastante bien. Enseguida regreso. Un momento, por favor. Quisiera presentarle a un amigo. Lo veré después. Voy deprisa. No quiero que el alto mando se impaciente. François. ¿Qué le pasa, amigo? Lo noto algo nervioso. Él es el miserable que hace preguntas sobre nosotros. Dice que es representante de una operación de rescate mayor. No es cierto. Él está solo. Tengo un equipo transmisor en la selva. Ya me cansé de jugar a adivinanzas con usted. Llévenlo al árbol. ¡Camine! Por crímenes en contra de la población de Vietnam. Lo sentencio a muerte. Está descargada. Solo trata de asustarte. ¡Descuida! ¡Qué feo sentido del humor! ¡Qué feo sentido del humor! ¡Qué feo sentido del humor! Vamos. En pie. ¡Cállate, maldito! Lo levantaremos. ¿Qué te parece? ¡Doktor Ho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gene! ¡Gene! No lo hagas. Es necesario. ¿Cuál es la diferencia? Nuestra lucha fue muy larga, pero como predije, los derroté. Me alegra que finalmente entienda la magnitud de su cuerpo. ¿Es así o no? Él no entiende idioteces. ¿Qué es? Sí, compadre. Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo. Coronel Braddock, me parece que olvidó algo importante. Y ahora, amigos americanos, voy a cumplir mi promesa. Y los dejaré en libertad. Mañana, François estará aquí y los llevará a Tailandia. Los entregará a su embajada. Lo ve, coronel. Se lo dije. Trataré de que su último día aquí sea tan cómodo como sea posible. Venga. Entre a esa habitación. Ahí pasarán la noche. No puedo creerlo. Todo terminó. Nos vamos. Voy a ver a mi hijo. Algo va mal. Nada ocurre. Llevamos mucho tiempo aquí y está confundido. Ya me siento. Se siente mejor. Nada funciona tan rápido. Cielos. Levántalo, Vasily. Está envenenado. Vamos. Arriba. Mantengámoslo caminando. Camino. ¿Qué es esto, una especie de rito funebre? Temo que le di al pobre de Franklin una dosis tan grande de veneno que podría caminar de aquí a Los Ángeles y no le serviría de nada. A incinerarlo. Inserable. ¡No, imperio! Veneno. A joined oscrees y no levantar de aquí. ¡Jean! ¡No, no es el muerto! ¡No haga eso! ¡Cielos, no! ¡Miserable! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, salón! No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Adelante! ¿Usted no vendrá? Por favor. Si se queda a pelear, no lo voy a dejar solo. Allí está. Ven por el desfiladero. ¡Ahí! ¡Adelante! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Ac 54! ¡Aquí está ahí! ¡Co de! ¡Suscríbete! 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 ¡Eres un idiota! Pase. Bueno, Jim, ya cargamos. Te veré en un par de semanas. François, necesitaré tu helicóptero para buscar a americanos. Me parece que se han ido por el río. Lamento no poder cooperar. ¿Tú no te irás? Sí, Miguel. ¡Vámonos! ¡Quítenme las manos de encima! ¡Qué rayos están haciendo! ¡Están obedeciéndome sus órdenes! Necesitarán otro líder después de oír que tú has muerto. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Me alegra que te salvaras, hijo. Gracias, Coroel. Jin ya no debe buscarme. ¿Cree que es muerto? ¿Cómo es que te salvaste? No lo sé. Seguramente fue una especie de instinto. Quiero que cuides la base. Si no vuelvo en 24 horas, ve por el río y busca a Vasily. Coronel, sé que no me necesita para guardar la base. Quiero cooperar a liquidar a esos bastardos. ¡Conel Braddock! ¡Conel Braddock! ¡Conel Braddock! ¡Conel Braddock! ¡Kin es mi enemigo también! ¡Lo mataré! Así terminará la guerra y nos tiremos a casa. ¡Conel Braddock! ¡Dushow! Está escuchando. Sabe que estamos aquí. ¡Conel Braddock! ¡Está muerto! ¡Conel Braddock! ¡Me quiere ahora! ¡Vean las botas! ¡Ese no es Jim! Por favor, está en una de aquellas chozas. Si ves que hay fuego, toma, arrójales granadas. ¡Señora! ¿Qué me dice de Néstor? Él sabe cuidarse a sí mismo. Siempre lo ha hecho. No se presentará. Así vendrá. Excelente, traen a Masili. ¡Bien! ¡Conel Braddock! ¡Conel Braddock! ¡Conel Braddock! ¡Conel Braddock! ¡En 30 segundos tendrá que decidir si Masili queda con vida o no! Los 30 segundos han pasado. Acaba usted de matar a su último compañero. ¡Psst! ¡Masili! ¿No quiere enviarle un mensaje a su hijo? ¡Alto! ¡Quietos! Masili es mío. ¿Por qué no le dice a su hijo que su padre fue un soldado muy valiente hasta el final de su carrera? ¡Corre, Masili! ¡Néster! ¡Volvió nuestro bando! Sí, lo sé. ¡Volvió nuestro bando! ¡Cúbrenos, Jó! ¡Vamos a entrar! ¡Volvió nuestro bando! ¡Nilavo! ¡Coronel! ¡Están en la casa de Jim! ¡Opelka! ¡Teniente! ¡Opelka! El lado izquierdo. Vasile, por atrás Respira ¿Listos? ¡Ahora! 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 Nadie podía resistir esto Coronel ¿Recuerdas cómo pilotear esto? ¡Sí, por supuesto! ¡Ahora! ¡Ahora! No, no. No creería que iba a irme, sin comprobar que había muerto. No quería solo matarme. Usted quiere saber quién es el mejor hombre. Y es por eso que vino nuevamente. Yo también quiero saber. Y es por eso que lo mantuve vivo todos estos años. Ha llegado la hora. Usted y yo, uno contra uno, sin política, sin armas. Solo una prueba para averiguar quién es el mejor hombre. Sabía que no podría rehuir mi reto. Coronel Jim, por las atrocidades cometidas contra prisioneros americanos y vietnamitas de este campamento, los sentencio a muerte. ¡Claro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¡No! ¡No, mamá! El juego terminó. ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No! 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 Esto es por Franklin. Ha perdido. No, 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 no. Y esto es por mí. No, no, no. 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 No, no, no.